¿Quién vive? Cristo, y a su nombre gloria, y a María honra, y a la iglesia victoria. Hermano, Dios en su palabra dice, yo mismo me creo un pueblo que me ha de alabar. Yo te invito que a esta hora tú levantes tus brazos, glorifiques y exaltes al dueño de la vida. Cántale al Señor, gózate en el Señor. Si empezamos a cantar, ese lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos lenguas. Elías orón, el fuego cayó, orojos sube, el sol se paró. Elías orón, el fuego cayó, orojos sube, el sol se paró. Y si empezamos a cantar, ese lugar tiembla. Y si empezamos a orar, hablaremos lenguas. Orojos sube, la trompeta son. Cayeron los muros, cayeron los muros, de Jericó. Y si empezamos a cantar, ese lugar tiembla. Y si empezamos a orar, hablaremos lenguas. Orón, la iglesia, su marcha emprendió. Oremos todos, nos escucha el Señor. Gozó, gozó, gozó. Yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Gozó, gozó, gozó. Gozó, yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo, del que yo quería. Hay todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay todo lo puedo en Cristo que me da la vida. Hay todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay todo lo puedo en Cristo que me da la vida. Si tú estás triste y no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo y Él te va a atender. Si tú estás triste y no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo y Él te va a atender. Ojo, que aquí viene pasando la persona más importante de ese lugar. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Y en este momento vamos a aclamarle al Señor para que se rompan las cadenas. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompan las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas. Y debí tú, mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas. Y debí tú, mi alma sea llena. Allá en el monte oré, la salsa ardía. Hoy se soñó una voz que le decía. Allá en el monte oré, la salsa ardía. Hoy se soñó una voz que le decía. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar que pisa, Santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar que pisa, Santo es. Y ese es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, expulsa a los demonios. Calma las olas y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré. Con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré. Y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Como corren ríos dentro de mi ser. Como corren ríos dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo, mi Rey. Es que yo confío en Cristo, mi Rey. Como río de agua viva, que saltan pa' arriba. Que llevo dentro, confirma, confirma. En este momento, el Espíritu Santo, su derramamiento. Como ríos de agua viva, que saltan pa' arriba. Que llevo dentro, confirma, confirma. En este momento, el Espíritu Santo, su derramamiento. Y el amor del Señor, es maravilloso. El amor del Señor, es maravilloso. El amor del Señor, es maravilloso. Como es, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de Él. Tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Es porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Es porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Es porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Que va, estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, Jesús, no lo ha, no lo ha No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará Y la iglesia se salvará, con su santo espíritu Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey